Nos hemos acercado al stand de Huawei para probar a todas las novedades que se ha traído a esta edición de Mobile World Congress. Y como vas a poder comprobar ahora, vas a tener la oportunidad de ver todos los secretos tanto del Huawei GX8, Huawei Mate 8 y el Huawei MediaPad M2. Por cierto, ese último tablet realmente interesante. No os perdáis nuestro análisis. Comenzaremos hablando sobre el diseño del Huawei Mate 8 terminal con unos acabados premium y que demuestra el buen hacer del fabricante asiático que últimamente se está centrando en mostrar una línea realmente premium. Bueno, la primera parte que destaca es su pantalla, la verdad es que es realmente grande, pero están muy bien aprovechados los marcos. Apenas tiene marcos laterales, ocupando la pantalla más de un 80% de la parte frontal. En el lado derecho del dispositivo nos encontramos con dos botones. Por un lado, el botón de encendido y apagado del teléfono y por otro las teclas de control de volumen. Uno de los detalles a que los tiene acostumbrado Huawei, en este caso no es una excepción, es esa ligera rugosidad que nos encontramos en la tecla del control de encendido y que permite diferenciar bastante bien el terminal. Bueno, no confundir los botones de subir y bajar el volumen con el encendido y apagado del terminal. En la parte trasera es donde se ha situado el sensor de huellas dactilares, además de la cámara. Decir que es un sensor de huellas dactilares que funciona muy bien. La verdad es que hemos tenido la ocasión de probarlo y no tiene nada que envidiar a grandes fabricantes como Samsung. La detección es muy rápida. Vamos a pasar ahora al lado izquierdo. Aquí que nos encontramos, pues lo de siempre. La ranura para insertar la tarjeta nano SIM del terminal y además también incluye un slot para tarjetas microSD. Ya nos queda menos, ya que en la parte superior lo único que es sacable es la salida de audio de 3,5 y le damos la vuelta al terminal para ver que en la parte de abajo tenemos el control de seguridad para que no lo robemos, aunque habitualmente suele ser la salida de microUSB, micrófono del dispositivo y altavoces. Ojo, mucha gente cuando ve aquí las dos salidas piensa que es un altavoz estéreo. Nada más dejo en la realidad. Uno de los dos lados, ahora no me acuerdo cuál, es el micrófono y el otro es el altavoz. Pero bueno, en definitiva lo dicho, en diseño, acabados de calidad, terminal de aluminio, muy agradable al tacto, muy ligero realmente teniendo en cuenta lo grande que es, no pesa demasiado, un teléfono muy completo. En cuanto a las características técnicas, vamos a comenzar hablando de la potente pantalla de Huawei Mate 8. Y es que está formada por un panel LCD Lens Screen de 6 pulgadas que alcanza una resolución Full HD. Y la verdad es que el resultado es bastante bueno. Bueno, la calidad de la imagen es más que notable, ofreciendo un ángulo de visionado muy bueno y una calidad de imagen realmente nítida. En este aspecto, la verdad es que este phablet destaca respecto a sus competidores. Bueno, ahora que ya hemos visto que la pantalla funciona realmente bien, vamos a pasar a hablar del resto de especificaciones técnicas. En este caso, Huawei ha apostado por su shock estrella, Huawei Kirin 5950. Un shock de 8 núcleos con arquitectura de 64 bits que ofrece un rendimiento muy bueno. Si a esto le sumamos los 3 GB de memoria RAM que tiene, la verdad es que tenemos un teléfono que funciona bastante fluido. Hay que tener en cuenta que la versión de sistema operativo es Android 6.0 M, solo que bajo la capa personalizada es muy 4.0 del fabricante. Personalmente esta capa la he probado bastante y bueno, me he acabado acostumbrando a ella. Aunque como veréis en este caso, sí que no hay cajón de aplicaciones. Lo que hay son diferentes escritorios donde tú vas instalando las aplicaciones que tú quieras que las puedes organizar en carpetas. Por ejemplo, aquí tienes una carpeta, pues bueno, con las típicas herramientas que puedas necesitar, otra carpeta con las aplicaciones más utilizadas, etc. La verdad es que, bueno, es bastante intuitivo. También otro detalle a tener en cuenta es que el terminal cuenta con 32 GB de almacenamiento interno. En mi opinión, teniendo en cuenta que es un phablet, es un poco limitado. Pero hay que tener en cuenta que, como os he comentado antes en el apartado del diseño, el Huawei Mate 8 puede ampliarse su memoria a través del slot para tarjetas microSD. Otro de los apartados más interesantes del teléfono llega con su cámara. Y es que el Huawei Mate 8 cuenta con dos lentes. Una frontal de 8 megapíxeles, que como vais a poder comprobar más adelante, realiza unas capturas muy buenas y en especial el punto realmente fuerte llega con esto. Con la pedazo de cámara de 16 megapíxeles con estabilización óptica de imagen que integra el nuevo book insignia de Huawei y que ofrece un rendimiento sencillamente excelente. La verdad es que las pruebas que hemos podido realizar con este teléfono nos han dejado un gran sabor de boca, el sensor de huellas latilares funciona de forma muy fluida, el teléfono va muy bien. Yo alguna vez he criticado Emui, ya que el sistema se atascaba a veces, pero aquí la multitarea ha ido finísima y por fin, si os fijáis, por fin han aprendido la lección y no tienes las cuatro aplicaciones aquí que tienes que ir pasando. Ya tienes un carrusel, por así decirlo, para cerrarlas de forma fácil y sencilla. Buen trabajo Huawei con este Mate 8, que va a marcar la diferencia. Como os decía, uno de los puntos fuertes, como viene el significado, de Huawei es la potente cámara que integra el Huawei Mate 8. Este caso está formado por una óptica de 16 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Bueno, ahora vais a ver que tiene diferentes modos. Modo poca luz, ¿vale? Esto lo que permite, aunque ya pone aquí que recomiendo utilizar un trípode, es capturar imágenes abriendo el foco al máximo para obtener la máxima luz posible. En este caso, la imagen se va a ver fatal, por eso la voy a pausar, ya que, bueno, quiera eso o no, mi pulso es humano, entonces se está moviendo. Pero usando un trípode, la verdad es que se promete unas capturas muy interesantes. También tenemos el modo belleza, que tanto os gusta a los asiáticos, que, bueno, puedes ampliar hasta que tu cara parezca un cuadro perfecto. Modo foto convencional, modo vídeo y el modo timelapse, que, bueno, es bastante interesante. Lo que permite es grabar. Está realizando unas capturas durante un tiempo. Vamos a pararlo ya. Y si lo vemos, hace un vídeo a cámara rápida. Bueno, graciosito. Volviendo al modo foto, su cámara de 16 megapíxeles, la verdad es muy rápida, como vais a ver, el tiempo de captura es mínimo. Y la calidad de las mismas es muy buena. Por último, destacar que también, evidentemente, integra una cámara frontal, que, bueno, hace unas fotos que no está nada mal. Ahí estamos. Dale, ¿veis? Que teniendo en cuenta que es una cámara frontal de 8 megapíxeles, la verdad es que el resultado es muy bueno. Huawei, la verdad es que se lució en la última edición del FES cuando presentó el Huawei Mate 8, un dispositivo que tenía muy buena pinta. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de probarlo, la verdad es que nos ha dejado unas sensaciones buenísimas. Un teléfono de gama alta, con acabados de calidad, con unas prestaciones a la altura de cualquier buque insignia y a un precio realmente atractivo. Si buscáis un teléfono premium a precios competitivos, el Huawei Mate 8 es la mejor opción a tener en cuenta. No lo dudéis.